Ah si, espérate, eso es mío. Tira esa mía, lo tiré ahí. Tíralo, porque total uno lo coge de una vez. Déjame probar estas armas. ¿Y qué? Coge, me ha dicho Lora. Digan que yo cogí pistolas, díganme que yo cogí pistolas de ustedes. No, man, el carro es para atrás. Estos son guapos. No, no. Déjame ver algo. Una mina, está bien. Aquí, alguien va a tener que pasar con algo por ahí. Me voy a quedar aquí en esta casa. Quedamos aquí, me voy a buscar en mi casa. Vamos a ver si la gente están ahí todavía o la gente que estaban ahí, que estoy listo. No se va, claro. Aunque no quiera vándalo. Va, lo que tenemos que seguir, es buscar a esa gente. What the fuck. O eso, o eso no. Es una bandera que suena así. mira esa gente obviamente ya no están ahí vamos para acá ahi esta estaba pegada ahí en todas las llaves que es lo que dice el viejo justo me saluda ese feo ahí vamos a salvar el dolor justo tienen aquí dos placas esa porquería no, no, yo digo la otra la otra de la otra que tu tenia hay que hacer yo, entonces yo creo que yo se las di a ustedes si quieres yo le do esta la de esta, como se va la de la que usted le quito no, pues dale ahí si tienes que estar ahí tu verás que tenga este esquina aquí no había gente porque aquí estaba sin lucieta no, aquí ya tu estas sin lucieta pero tu se como quiero para allá si bien alguien no le disparo este dominican que este loco todavía está ahí atrás o sea a mí está hablando con usted no se le cerra esa no no se le cerra esa no no se le cerra esa no sí no mira el fio que yo le prendí aquí está ¿se va a justo? te he pegado el fio ok, yo voy a coger ese fio yo voy a ir para luego, porque está aquí Te voy a ver justo su teléfono. Jota. Oh. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Podrías coger eso? Dejemos hacer el drone antes de que tú vayas para allá. Oye con ella que es lo que era. Ni que tiene una vacuna que hicieron un experimento. Porque yo cogí mi snata, necesito una metralleta ahora. Y tenemos que ir a una tienda. Por aquí nos tenemos que ir como quieren. Por aquí vamos con una tienda. A simple vista no se ve nadie. Coño me la han botado ustedes. Hay más plata también. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. ¿Qué están hablando? Yo creí que era a ti. Pero yo juraba que era a ti. Yo juraba que era a ti loco. No hay nadie ahí. No hay nadie ahí. Yo voy para que me den otro RPG. Yo tengo bala RPG también si tú quieres. Pues suelta la mija pues. Ay me encontró un UIV aquí. Oh lánzalo de una vez, lánzalo de una vez. Yo no voy a agarrar el UIV, ¿no? Este tipo. A lo mejor es que supamos que haya gente cerca. Loco, si usamos UIV, ok. Si usamos UIV, hay gente cerca. Espérate, espérate, si usamos UIV y hay gente cerca. Vamos a matarlo, ¿verdad? Estamos muy pasivos. Pero él prefiere, Sammy, él prefiere que los maten con el UIV y que ellos lo puedan. No, es que a mí no me van a matar con el UIV. Yo prefiero usarlo antes que me maten. Loco, pero a ti te matan de una vez. ¿Qué? Coño, ¿usted creen que yo uso el UIV? Tenemos que ir para la zona, tenemos que ir para la zona. Hay que usarlo ahora, loco, porque tenemos que pasar por una gaiping dici. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Por eso es que me meten a rebándolo, mira. Un carro atrás de nosotros, un carro atrás de nosotros. Ya. Me maté. Tú te duras mucho con la RPG. Y no la tiré el pajarazo. Le tiré un Sipride de una vez. Suéltame mal la RPG, suéltamela ahora que estamos aquí. Ah, pues el tigre tenía su logra, ya. Toma. ¿Tú cuánto necesitas? Todita. Toma, mijo. ¿Por qué no me ves? Ahí está. Hay otro carro, otro carro. Cuidado. Tírenla con la RPG esa. Ya, yo le di. Ya, la IC estaba fácil, loco. Está corriendo el tipo. Vamos a que le atrapo. ¿Qué es lo que? Vamos a que está solo, está solo. Viene otro carro, otro carro. Se tiraron. ¿Qué te hiciste? Hay gente detrás de nosotros. Hay gente detrás de nosotros. Hay gente detrás de nosotros. ¿Qué te haces? Lo matamos a todo. ¿Por qué es lo que tú dices? ¿Tú dónde está el otro? ¿Dónde está? Ya, va rebando, no lo mató. ¿Ya? Ya, ven revivirme. Ya, pero lo único que se tiró para allá fue yo entonces. ¿Cómo que lo único que se tiró? Yo estoy aquí abajo también. Oh, shit. Vean gente en el mapa. Eh... ¡Diátric! Estadion es dos equipos mínimos. Son dos equipos. Te voy a comprar... Ah, no. Sí. Comprarlo rápido. Comprarlo rápido. No lo sé ni nada. No puedo. Él no está en el gula. Yo estoy en el gula. Qué vaina. Porque la tormenta va a moverse, loco. Está, loco. Hicimos miedo al equipo enterito. Había que tirarlo. Vuelve a ver si tú ganas para comprarte. Ah, no. Ya vimos, loco. Están regresando a base. Fuck. Alguien, suétame mil pesos. Suétame mil pesos. Mil pesos, alguien. ¿Pero para qué tú gastaste los cuartos? Realmente, dámelo mil pesos. Fuck you, Loren. Dámelo mil pesos. Coño. ¿Para qué tú usaste los cuartos? Loco, mira a ver, Sammy. Relajando con los cuartos de tu libertad, loco. Ah, pues tú vas a ver. Oye, mira. Toto, no le das la gracia a Loren. Dame la gracia a mi, coño. Porque me diste. Porque Loren ni mil pesos me quería dar. Pero, nigga, yo estaba buscando la bala. Yo la cojo esa caja, yo la cojo esa caja. ¿La caja? Sí, pues yo no tengo cual, yo no tengo nada. Nigga, pero te estoy marcando aquí para que caiga aquí, loco. Mira de tanto la bala. ¿Dónde tú te moriste, loco? Sí, dime. Te estoy marcando. Ven, huy, huy, huy. Corre, corre. Que te da tiempo para coger aunque sea una arma de estas. Qué buena. Ven, esta es la arma chingo que está aquí, ven. Esto es tuya, yo creo. Ahí la ve la mía. Ahí la ve la mía. Yo creo que esta es tuya porque tú no la levas chingo. No, 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 no. Pues tú no llegas a coger la tuya. No, 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 no. Mierda, yo no quería meterme por estéreo, ¿no? Tú llegas a coger lo tuyo, esa es la pregunta mía. Pues coge cojo un azahar. ¿Ese la mía o no? Ah, no, esa no la mía, esa no la mía, esa no la mía. Cógelo, cógelo. La tormenta viene y no, tú no tienes opción, ya. Vámonos. Tienes que cogerlo todo. Toda la bala que tenga ahí. Ah, no. Toda la mierda. Ok. Hay gente arriba del fucking stadium, yo creo. Ah, no, yo creo que está abajo, eh. Se están peleando. Es diario. Es uno solo aquí. Nada más queda uno. Es uno solo aquí. Hay que matarlo porque va a recibir el equipo. Habían, eran dos equipos que habían ahí. Ah, no, es más. Del otro lado del stadium. Vamos, dale, venga, que hay uno solo. Ah, no, son dos, son dos. Son 90, maldito loco. Son tres. Tres o cuatro, no sé. Ah, no, estamos mal aquí, espérate. Ah, bien, ya llegamos, hay que darle. Ahí hay, güey. Ya, sí, hola, ya tenemos que relocate en la zona. Bate a uno. Hay uno de lejos tirándonos con el sniper. Ok, espérate, creo que viene uno por atrás. A mí me di, espérate. Le di. Lo maté. El tesoro vivió solo. O fue alguien que lo revivió. Lo maté. El tesoro se revivió, loco. Yo te revivo. Ven, ven, ven. Sí, sí, sí. Ven, tópame ya. Tópame. Ven allá, ven allá. Díganme. Oye, oye. Yo lo maté y él se revivió, el desgraciado. Acuérdense que hay gente que están encima de nosotros en el stadium. Ellos no van a hacer de nosotros. No, yo creo que no hay nadie arriba, loco. Sí, sí, sí. Hay gente. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno. Ufra. Ya, le rompí el armón por los pies. Ya. Ah, sí, yo creo que arriba hay gente. Vamos a reventar a este tipo, ven. Ay, pero venga. Él no tenía nada, loco. Pero dónde está, dónde está, loco. Pero te lo maté 50 mil veces, nigga. Míralo aquí, niño. ¿Va a dejar que me reviente? Pero que están ciego, eh. Diablo, man. Pero no, nadie lo está viendo, coño. Este es el problema de este equipo. Diga que nadie es mariconazo. Tú me... ¿Quién me está llamando ahora? WTF, loco. Está bueno, está bueno. ¿Usted no dice dónde están la gente? ¿Qué me dicen? Márcalo, márcalo. Oye, que marcalo. ¿Cuántas veces hay gente que está? Que me caiga. Reviveme, reviveme de una vez. Ah, pues no me... ¿Me vas a morir? Está bueno, coño. Tú estás grabando, tú vas a revivir. Oquería, man, man. Dale, conchale. Ahora no puedo. Coño, a lo mejor tú estamos matando a la gente de sí. Coño, ¿por qué qué? Dicen... Mira, me dice. Está ahí, está ahí. Y no lo marca. Coño. Ustedes están ciegos que no ven la marca. Es como que te digan. Pásame esa vaina. Y hay 10.000 mierda en la mesa. Mira, mira, mira. Yo soy el azul. La marca todavía sigue ahí. Mira, sigue ahí en el mapa. Pues di, di. Está en el azul, está en el azul. No di que está ahí, está ahí. Ah, no. Ahora... Ahora hay que decirle. Está en el azul. ¿Qué más? Ahorita le digo. Amiguito, sal de ahí para que te vea. ¿Cómo sé yo que tiene color azul? Tú no viste mirando para allá abajo cada rato. Usted le va a hacer miedo a la gente que está arriba. Pero vean acá. ¿Quién es este maricón? Hay gente arriba, hay gente arriba del estadio. Sí, hay gente arriba. Hay gente arriba. Hay que esperar que yo se tire. Y son cuatro. Son cuatro. Usted no tiene gas, loco. Yo tengo. Ah, bueno. Pues espera tú solo. No hagan bulla. No hagan bulla. No hagan bulla. Ya le escucharon. Sí, él sabe que estamos aquí, loco. Ey, que nada más se quede Dominican atrás. Porque nada más tiene gas. El único que tiene gas. Ah, bueno. No, por si quede eh. Sí, porque ellos se van a lanzar atrás de ustedes. Sí, se lanzó, se lanzó. Claro, yo no veo a Totom. Yo no veo a Totom. Yo no sé para que a Totom. No sé para que a Totom. No, 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 no. Hay otro más. Está más para la izquierda. Márcalo a Totom de una vez. Márcalo. Márcalo. Le respira el móvil. Otro malo, Ikela. Dele, dele. Dele, que va a reventar a Totom. Loco, te van a matar. Loco, te van a matar. Loco, te van a matar. Te van a matar. Sigue corriendo. Sigue corriendo, sigue corriendo. Loco, ¿por qué no murió ahí? Te van a matar. Te van a matar, mi loco. Y vamos a tener problemas. Porque mira lo que hice para revivirte. Ay, coño. Espérate, ¿qué es que me van a dar? Ya, baby. Rabandolo, ya llega. O mátalo, trata de matarlo ya. Lo mataron ya. Dale, Rabandolo. No puedes usar la verja ahí. Ay, Rabandolo. Que se va corriendo y ya. ¿Qué? Ya nos mataron. No, que... Lo pintaron. El idioma. Espérate, espérate. Déjame sacar mi celular. Espérate. Déjame grabar esta película. De... Maricón. Pero dale a grabar en el Playstation y ya que es lo tuyo. Aunque yo estoy grabando desde hace rato. Sí, me van a poner a pelear a tu, baby. Puerta de paloma. A ver, ¿cuántos segundos? 50. ¿Tú estabas? Ahí te aparecen 5 gente con quien pelear. ¿Qué es ese? Este lo maten desgraciado. Ah, ese Rabandolo. Lo maten a mi. Lo maten a mi. Lo maten a mi. De todos los colores lo voy a poner. HD a mi, pobre. Apareció uno ya que eso no. No. Ah, porque la tormenta se va a mojar. Rabandolo no está atendiendo yo creo. Bueno. Ah, pero están cerrando culas. Es por eso eh. Sí. Yo te estoy diciendo que no me van a poner a pelear. Y este maricón lo está atendiendo loco. Él está atendiendo. Es lo que está haciendo otra cosa. Y ahora. Ahora. Campear. Eso es lo que más ustedes saben. Porque no hay arma en ningún lugar para ustedes. A menos que tú maté a alguien por la espalda. Vamos a ver si aparece en caja con esta mierda. ¿Quién marco para allá? Yo. Tú no te vas a dar tiempo. La tormenta se está moviendo. Oh shit, sí. Se está cerrando. Desapareció ya. Alguien la cogió, alguien la cogió. No, sí. Míralo ya la atende para la derecha. Espérate que yo no voy para allá, ¿no? En cuanto está en esa caja. Allá hay gente. ¿Quién? Ese mapa allá. Ese círculo chiquito, loco. Todos los carros que están allá, loco. Al lado de la tienda. Allá. ¿Qué pasa con César? No había gente, loco. Y el culo estaba cerrado. Ya no puede entrar gente. Ah, no, no. Parece que le apareció uno al último segundo. Ese naipe es bueno, loco. Si tú... Uh, 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 se metió. Entró, entró. Me voy a hacer el finisher. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uh, no bulto. Uh, uh, uh. Y murió de una vez, loco. Ese estaba solo. No, loco. Cuando tú la hacías eso muere de una vez. No. ¿O sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde es que te está disparando? Loco, quítate ahí que te van a dar RPG de todo para allá. Vamos a ver si lo hago de nuevo. Que se queda ahí mismo. ¿Quién? ¿Esto saben que tú estás ahí? Loco. Pero te estoy diciendo que te van a estar tirando de todo. Espérate, déjame escuchar. No. Deja más. Deja más.